Colombia es vanguardia en América Latina en materia de simuladores de entrenamiento militar. Uno de los proyectos más impactantes, sobre todo para lo que es la etapa del post-conflicto, es el desarrollar los simuladores en Colombia. El proyecto está a cargo de la Corporación de Alta Tecnología, una división del Ministerio de Defensa de Colombia. Ahí desarrollan sus propios simuladores para capacitar a estudiantes en la operación de instrumentos de vuelo, control y ahorro en costos. Cuando hablamos del post-conflicto tenemos que hablar de reducción del costo de la guerra, es decir, del aparato militar. Hay que reducir para poder, en este momento, atender otras necesidades básicas de la sociedad, como por eso nosotros estamos haciendo los simuladores, no solamente para aviones, estamos haciendo simuladores para los operadores de equipos blindados del Ejército, estamos haciendo simuladores para los equipos no tripulados. Los países en Sudamérica requieren de altos presupuestos para el entrenamiento de su personal militar en el exterior, por lo que han mostrado interés en el proyecto de simuladores de Colombia. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.